Turel, titular de la Cámara Inmobiliaria de la Provincia de San Juan. Bueno, Mauricio, se están tratando algunas modificaciones de la ley de adquirir en Buenos Aires. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, lo muy positivo que tiene esto es que tenemos oficialismo y oposición en una misma mesa, porque se han dado cuenta que esta ley fue caótica desde el inicio, entonces partiendo de ella es muy bueno. Segundo, que hay mayor participación de profesionales en este tema. Me refiero a corredores inmobiliarios y martilleros para lograr con seguridad un mejor resultado para descomprimir de manera inmediata esta problemática que tenemos, que es la falta de oferta de inmuebles para destino de vivienda familiar. Dentro de estas modificaciones, ¿cuál creen que pueden ser positivas justamente para aquella gente que debe alquilar? Son dos muy sencillas para que inmediatamente esto se descomprima. Primero que nada, transformar los plazos, cambiarlos de tres años a dos años. Eso tiene dos razones básicas. Primero, por la inflación, que hace que un canon locativo al cuarto mes ya pierda el poder adquisitivo. Y algo muy curioso que está sucediendo, que hay muchos garantes de ese contrato de alquiler, que en el segundo o casi llegando al tercer año, algunos tienen la mala suerte de ser despedidos de su trabajo o su capacidad económica disminuyó notablemente. Obviamente, esto es consecuencia del COVID y todas estas situaciones que muchos todavía no pueden lograr recuperarse. Y el otro punto importante para modificar es que permita que las partes puedan pactar la actualización fijando como plazo mínimo seis meses. Esto, obviamente, y la única razón es que con la ley anterior se trabajaba de esta manera y no había ningún inconveniente de oferta inmobiliaria. ¿Qué pasa? Acá hay un temita que ver porque si bien nos manejamos con el ICL para la actualización, ahí hay una base que es del salario en función de Buenos Aires, que no es el que tenemos en San Juan. Entonces, ahí hay que ver cómo podemos manejarlo para que sea, obviamente, una misma línea extranversal para todos. Pero trabajando esos dos puntos, y no inventemos nada más, por favor, porque van a agravar la situación, es lo que va a descomprimir de manera rápida que esto pueda darse. Inclusive debemos tener en cuenta que está la situación en San Juan, que tenemos los proyectos mineros, que están ya en desarrollo y es gente que va a necesitar vivienda que hoy no se la podemos brindar. Fíjate que esto daña hasta algo va mucho más lejos. Hoy un desarrollador inmobiliario que hace edificios no puede pensarlo porque esta incertidumbre no le permite generar un campo claro para generar alternativas de vivienda. Entonces, ojo que esto es muy peligroso porque no solo estamos hablando de quienes hoy hay una cantidad de inquilinos que no tienen vivienda, sino que a largo plazo tampoco van a tener vivienda que los proyectos que estamos hablando mineros. Y si las reglas de juego no son muy claras, aquel que tiene una vivienda o un departamento para alquilar no lo alquila justamente hasta que no se defina cómo va a ser el tema. Por supuesto que sí. Te estás refiriendo a la posibilidad de cargar ese famoso concepto de vivienda ocioso. Eso no merece ni tiempo de crítica. Eso es inconstitucional, absolutamente inviable. Así que eso no le merita tiempo para tratarlo. Oye, usted más o menos maneja muchas viviendas, muchos alquileres. ¿Se ha notado que, por ejemplo, gente que alquilaba vivienda o locales comerciales en el centro se haya retirado a los departamentos? Sí. Lamentablemente viene pasando desde hace más de un año que aquel que estaba en una casa, llamemos las zonas que son de mayor demanda, Capital, Santa Lucía, Rivadavia, al nosotros notificarles al año el aumento del alquiler que ronda más del 50%, deciden entregar el inmueble y se van de tres a dos dormitorios y si no pasan a departamentos. Esto muestra que esta ley es muy dañosa. Ya la gente está resignando su calidad de vida a lo que le alcance. Actualmente la gente te está consultando en las inmobiliarias qué alquiler tiene disponible, cuando la verdad debería ser al revés. El inquilino ponerte las condiciones en cuanto a su calidad de vida para tomar un alquiler. O sea, está todo dado vuelta y esto no sirve porque no progresamos ninguno. Si no, como dice el viejo dicho, volviera a la casita de los viejos. Y lo peor es eso, porque el de tres pasa dos, el de dos a uno y el de uno, lamentablemente tiene que volver a la casa de los viejos o de los suegros. Entonces esto no sirve, no sirve porque apuntamos que todos queremos progresar en la vida y en este caso en particular no se está dando. ¿Cuál sería, a su entender, a ver, lo que los diputados deben tener en cuenta justamente al modificar la ley de alquileres? Sencillamente que esta inflación que estamos viviendo no es culpa de las inmobiliarias ni de los propietarios. El propietario cuando hace una inversión de un inmueble lo hace para lucrar, no para beneficencia. Entonces, si ese negocio a él no le da rentabilidad, cambia a otro rubro como cualquiera de nosotros en nuestras vidas lo hemos hecho. El cambiar, estoy diciendo eso, cierra un inmueble, lo vende y se dedica a otra actividad. Lo que pasa es que estamos generando un daño muy grande, porque no te olvides que estamos hablando de un nicho económico, el más importante de todos, de la actividad privada que sostiene a la actividad pública, que es la construcción. Acá participan todas las aristas de la economía. Y esto hace que haya mucha incertidumbre, dudas, entonces desiste el inversor de seguir apostando al ladrillo y busca otra alternativa, como lamentablemente está sucediendo, la bicicleta financiera.